Hay historias que merecen ser contadas, y esta es una de ellas. Hicieron una biopsia, y bueno, ahí salió un resultado, que tenía cáncer a la hermana, caminaba por las calles, muy preocupado, sin saber qué hacer. Me enteré del convenio de Salupol de la Policía Nacional de Perú, que me dio una salida ante este problema muy álgido. Salupol me abrió las puertas, y fue el que solucionó mi problema en este tema con mi esposa. Gestioné ahí el APM para que mi esposa pueda ser atendida. Y bueno, gracias a Dios, en cinco días salió la autorización, y mi esposa es operada un 11 de marzo en el Hospital de Negros Plásticos por médicos especialistas. La operación resultó con mucho éxito, y asimismo su tratamiento post-operatorio. Gracias a Salupol, que me ayudó y me abrió las puertas ante este problema muy álgido, en el cual yo me encontraba prácticamente muy triste, y no había puertas que se habían abierto para mí, y todo el mundo era muy oscuro. Prácticamente Salupol solucionó mi problema para con mi esposa. Salupol solucionó mi problema.